Una vez la otra No se grita Es difícil saber cómo está fuera de cámara Sí bueno sean bienvenidos a otro stream con el minuto y hoy tengo que enfrentar al último enemigo de coger estoy seguro que si no lo ven soy lo tendré que vencer el siguiente día pero espero que sea hoy voy a intentar que sea hoy ya tengo juego para suplantar a coger un otro single player pero bueno voy a comenzar ya desde el principio porque bueno iba a ser ya comenzar desde el principio ya voy a iniciar porque no sé cuánto tiempo va a tardar si del casino me tardó como unos 34 horas tres horas no sé cuánto me va a tardar así que sin más dilación vamos a empezar ya tengo todo preparado pero siempre digo eso siempre pasa algo que no es el día listo vamos a dejar de hacer con la cámara todo el día lo pasé a bueno la mayoría del vídeo lo pasé a youtube no sé si sea un recopilado de las mejores partes o subir todas las partes lo subí para salvar guardar lo más que otra cosa me faltó un nivel por terminar pero no quiero terminar me hace muy inútil aparte ya no me hace quedar al final este juego porque cada vez me gusta menos muy bien vamos a empezar calentando ¿no? después me lo pregunto al principio vamos a fijarme en algo voy a bajar el audio de la música es que bueno no voy a subir de hecho el audio de la música y bajar el audio acá porque tengo entendido que si se oye demasiado fuerte se oye en ambos ruidos no es que no dice comparación de audio esto lo tengo que acomodar cuando yo empiece el stream no lo puedo hacer antes si no se lo hubiera hecho ok ya está todo acomodado bien vamos ahí no que ahora está muy bajito venga con eso me basta me siento muy frío no lo he puesto ahí ah no con esto botar un montón ok nomás está calentando este no es calentamiento porque estoy muy frío me siguen eso no sabía voy a morir pero mucho creo que voy a usar este porque no puedo apuntar IP al mismo tiempo tontería pero tiene mucha precisión eso a ver a ver si le pega ¿no? me pegó el día leí ¿por qué tanto avanza ahí? está duro ¿eh? está duro está algo duro no sé si a qué me convendría más el auto parry porque si a los de muy chiquitos los puedo hacer parry me gustaría hacer los parry cargaría más rápido aún así con la que con la taqueta ay tenía que estar más a la orilla creo que no les puedo hacer parry no sé si me saldría más a cuenta que la carga Porque el otro se damos en cuenta la carga Porque cargaba Ok, hace dos técnicas a la vez Creo que también si te agachas puedes evitarlo Pero necesitas ver dónde está Está dando frío, ¿no? Mientras más caliente, mejor juego En un sentido gamer No en un sentido sexual ¡Ehh! ¡Oh! ¿Dónde? Ahí va Es que le he tirado ¿Todo más rápido eso? Ok, ya sé cómo funciona eso ¿Vas a aceptar la explosión? Quita un montón Vamos a ver cómo un montón de área Bestia Esa explosión está impotente Ya tengo que destruir sí o sí A ver, se me están agarrando la fase muy rápida Me preocupa un poquito eso Porque más que me voy a terminar antes de tiempo ¡Au! Sí, yo creo que sí me voy a poner a autopaje ¡Ay! 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 La detaja del Sugar es que no me dan talento o habilidades especiales, a cambio de poder hacerles poderes cada rato. A ver, voy a cambiármelo por el auto para arriba, a ver si puedo cambiar. Ya estos dos pueden ser que son los que ocupo, no me ocupo cambiar esto. Voy a cargar más lento, pero voy a pegar mejor. Todo se pone en el 3 aquí, no sé si sea en algún elemento. No ando bien definido con los poderes. No me estés preguntando, es lo mismo, diablo. Lo más que mínimo no tiene la cinemática. Bueno, así se lo encuentran con cinemática. Entonces ahora voy a botar al más para matarlo, ¿no? Eso se tiene entendido. Le flexo en el aire porque da un segundo más. Ya me di cuenta que con los saltos normales tienes que hacer salto perfecto. Ah, no. ¿Puedo hacer monito? Ahí va. Yo creo que ya va a cambiar de fase No, es que te da Mucha chance de pegarlo Pero como es la primera fase Tampoco que tenga tanta ventaja Ah, ok Eh, sacó el hache El hache tiene el detallito De que si al principio te persigue Pero luego gira Hay que tener mucho cuidado con eso Así que nomás hay que acercarse Lo más que pueda cuando empiece a girar Ah, no, te aparece Ah, no, te aparece Ah, no, me pegó, me pegó Eh, yo lo maté Eh, pero no What the fuck Oye, estaba demasiado fácil Eh, no se preocupen Tuve, tenía un juego de emergencia En caso de que pasase esto Fuck Ay, Dios Bueno Entonces el verdadero jefe Era el de las apuestas Porque este está muy mal Demasiado Sí, supongo ¿Por qué destruyeron los contratos? Sí, recibieron de esa ley Todo el mundo se enteró De lo que habían hecho Bueno, también Pues ponen ahí a decirle lo que Y así acabó la historia Qué final tan seco Qué final tan seco Qué final tan seco Dios Ah, para adelantar Como que estoy en cámara rápida Yo también Es que yo pensé Que iba a durar Lo mismo tiempo que duré Con el del casino Tres horas peleando Pues yo dije Voy a durar tres horas peleando Pero no me duró Ni los Ni los diez minutos Si ven que tengo la boca abierta Por cómo me queda Bueno, voy a pasar el nivel Que no me había pasado Porque me sobró demasiado tiempo Digo, si paso el nivel Que me faltaba Me quedo sin Sin contenido Bueno, ahora viene El verdadero jefe fin Ay, qué incómodo Es que no me siento bueno Me siento Me siento De estar Desubicado Bueno Al menos Tengo este Oye Ahí 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 Ah, no me voy a enfrentar a eso Me he olvidado Me pego dos veces Oh, oh, oh No, no me voy a poner ahí Ay Bueno, este es mi verdadero jefe final para mí No voy a poner otra habilidad Es que la del superpoder aquí no me sirve porque no hay voz Así que creo que me voy a volver a poner el de la inmortalidad A ver si hay poco eso por ahí Ay, Dios ¿En serio? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me maté al programa porque es muy fastidioso Uy, mira que no me alcanzó Ay, ay, ay Me la pusieron de frente Para que se hace Los míos Aceptanme los vuelos a poner O ponen mortalidad ahorita No, espérame un tantito Yo Yo No, espérame un tantito 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 me vuelvo en unos minutos en unos 6 minutos vuelvan unos 6 minutos vuelvan unos 6 minutos vuelvan unos 6 minutos vuelvan unos 6 minutos Gracias. 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 Ya, listo. Hay que hacer algo muy rápido. Y lo hizo más rápido que puedo. Ahí está. Es que está respirando. Me cambié el poder. Y ya está. 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 Y ya está.